Bueno, vamos a empezar una nueva serie de Fórmula 1 Van a ser carreras online Aquí con Jesús y con Javi Hola Una partida las va a jugar uno y otras va a jugar otro En esta Javi En esta va a jugar Javi Es el más malo de todos, sí Bueno, el más malo soy yo El malo soy yo, pero bueno De ellos dos el malo soy yo No, pero es que la gente es más guada aquí online Madre mía Pero también es por la conexión, eh Sí, sí, mira, mira, la conexión, mira Bueno, tengo nivel 41 El máximo es nivel 50 Pero no te pongas esa línea y esa que... Sí, ya ¿A cuántas vueltas hay después de la carrera? No, no las ponemos Hombre, se puede elegir Modos de juego Sí, modos de juego, 20% Pero la gente suele jugar Sí, tres, una rapidita, ¿no? Sí Ahí, ahí, tres vueltas y para atrás Bueno, se hace despacio O ahí van también Sí, ya, pero me van a tirar seguro Y... ¿Esto se van a chocar? Esto, sí Gente muy guarra online, en serio, eh Sí, sí, van a saco A saco A saco, a saco Claro Como no se hace un poco adentro Uy, mira, mira Ahí me ha tocado ahí Sí, sí Muy fea ese adelantamiento Claro, pero es que Un poco No te puedo rebotar Bueno, ahí Ahí se ha saltado las dos curvas Sí, sí Un poco No, no, no No, no Mira, ahí se cuela Pero... Se cuela Ahora 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 que te da Bueno, es el Fórmula 1 2012 Porque Fórmula 1 2012 Realmente no hay mucha diferencia Salvo algunos modos de juego Pero al último Hay un modo que es Que hay unos desafíos Contra Contra los campeones del mundo Que corren ahora Y que vamos Básicamente ya no se pueden hacer Muchas mejoras Claro Sí, bueno Gráficos A lo mejor Un poco Pero Sí, tampoco Pero bueno Yo este no me lo voy a comprar No, ni yo Porque Sí Un poco Me pido un tercero Bueno, me salto las curvas A intentar No te penalizan Si te saltan ya bastantes curvas Es cuando ya Te tengo la penalizad Pero bueno Yo no suelo Suelo intentar ir por la trazada Sí, ya Pero Me pido un tercero Guapo Bueno, pero Ese va un poco mal Es que ¿Sabes lo que pasa? Es que no te pueden pedir tercero Con un Lotus Tampoco Sí, pero Lotus Sí, pero que a lo mejor Hay una diferencia De nivel ¿Sabes? Hay gente que tiene poco nivel Pero es muy buena Y que pasa Bueno, Javi ¿Cómo sabes? ¿Cómo ves? Javi es que Controla, controla Yo también Pero bueno Como yo no soy el invitado Pues no Tampoco quiero Como que No eres el invitado ¿Eres el invitado? Ah, vale, vale Que como soy el invitado Pues no voy a A comentar Bueno, este se ha pegado Un correo Hostia, terrible Alayana es tercero Para el objetivo Ya en el podio Claro Entre los tres primeros Igual Primero yo lo veo difícil Hombre, es que Hombre, es que Quedan dos curvas Por eso Y el segundo también Saliendo sexto Sí, pero es que A veces es casi Mejor salir El último Sí, sí Lo peor es salir Cuarto, quinto Salir en medio Es lo peor Porque generalmente Te suelen tirar Siempre hay alguien ahí Que Ahí sí está ahí Pero bueno Por lo menos El objetivo Aunque no haya sido Una de tus mejores carreras Pero bueno Bueno Y hasta aquí El vídeo de hoy Adiós Adiós Adiós